¡Gol! ¡Gol! ¡Espanya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! ¡Súper gol! ¡Joder! ¡Es normal! ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡Se acabó! ¡Mira, mira, mira! ¡Rusia cagó! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo, eh! ¡Por detrás del corteo, yo creo! ¡Ya le he hecho tres pases antes! ¡Qué buen invierta! ¡Y qué bien! ¡Tío! ¡Se tiró entre las piernas! ¡Toma! ¡Movemos! ¡Movemos! ¡Movemos!